Vamos a llevarle a través de lo que construimos en Haití para repetirlo en México y Puerto Rico por lo que sucedió recién. Establecimos un círculo de casi 4 metros de diámetro y golpeamos hasta 7 cursos de neumáticos. Pusimos una viga de enlace de botellas en la parte superior. Después subimos con una jaula de pájaro de acero que revocamos y se convierte en una cúpula. Hicimos otra jaula 60 centímetros por encima de la otra que nos dio una cavidad donde podemos poner allamiento. Hicimos otra forma de acero para mantener la lluvia afuera pero permitiendo la ventilación en todo momento. Ahí teníamos una cisterna de casi 2 metros de diámetro revestida con botellas jugadas en cemento para protegerla. Y luego una ducha de un metro y medio de diámetro y un inodoro de las mismas dimensiones. Era todo una serie de formas con materiales que encontramos en Porto France además de hormigón y acero. Cuando llueve la cúpula principal recoge el agua que corre a través de canaletas sobre un arco de entrada a la cisterna. Para tomar una ducha da vuelta una válvula en la parte inferior de la cisterna y llena un balde. Ese agua drena a través del piso de la ducha en un agujero alineado con plástico que desborda en una célula botánica de agua gris. Las aguas residuales alimentan las plantas en la célula botánica y luego lo utiliza para llenar un balde. Con él se descarga el inodoro. La fosa séptica consiste en una pila de neumáticos que contienen los sólidos y los líquidos pasan entre los neumáticos. Una vez que el agua alcanza un cierto nivel, desborda en una célula botánica de agua negra. Rara vez desborda, pero le podemos agregar otro plantador de agua negra que también está creciendo plantas y verduras. El costo total de todo lo que involucraba el edificio de Haiti era de 4.000 dólares. El sistema eléctrico solar es un panel flexible de 30 vatios que carga una batería pequeña. Y una pequeña caja de herramientas que contiene dos luces LED montadas y también contiene un inversor de 150 vatios. La construcción del edificio ayudó a limpiar las calles. Utilizamos 10.000 botellas de plástico, cerca de 100 neumáticos que ofrecen masa térmica para mantenerle fresco, 15 a 20 bolsas llenas de cajas de poliestireno, escombros usados en los plantadores y para compactar los neumáticos. Los neumáticos y escombros combinados son dos materiales de desperdicio frecuentes que se encontraron en todas partes de Porto Prince. Al tomar los dos puede crear una pared que puede soportar un terremoto y el techo puede resistir un huracán debido a la forma de la cúpula. Este es el plan del edificio que construimos en Haiti como un proyecto de alivio para terremotos. Nos gustaría replicar este diseño en México, Puerto Rico y el Caribe, ya que todos ellos son duramente golpeados en estos días. Vamos a proporcionar gratuitamente dibujos, imágenes, videos e información sobre cómo hacerlo en línea.